Este día salieron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, donde Puebla se convirtió por primera vez en la historia de la Angelópolis en la ciudad con mayor recepción de inseguridad de todo el país, seguida de Tapachula, Ecatepec, Uruapan, Fresnillo y Tlatnepantla. Según los resultados relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en Puebla de Zaragoza, el 92.7% de los ciudadanos dijeron sentirse inseguros en la ciudad, cifra que fue mayor a la de septiembre del mismo año, donde el porcentaje de inseguridad fue del 83.1%. A nivel nacional, el 72.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje es mayor respecto al del 71.3% de septiembre del 2019. En el caso de las mujeres, la percepción de inseguridad siguió siendo mayor con 77.2%, mientras que para los hombres fue del 67.8%. Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron Mérida, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garzas, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta. En dicha encuesta también se muestra que Puebla está entre los primeros lugares con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima de robo y o extorsión. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron Tlahuac, Tlanepantla, Puebla de Zaragoza, Coyoacán y Gustavo Amadero. Finalmente, otras de las ciudades con menor porcentaje de hogares victimizados fueron Tampico, Juárez, Campeche, Mérida y Los Mochis.